Para dibujar las gafas voy a dibujar primero los cristales, voy a dibujar uno, para hacer el otro voy a copiar y pegar y como es simétrico pues le daré una imagen especular y luego voy a dibujar las varillas y el puente. A los cristales de las gafas les voy a poner un relleno de color blanco y lo que voy a hacer es darle transparencia, no le voy a dar una transparencia completa sino darle pues un poquito aquí sobre el 15% más o menos parece que queda bien y voy a dejar el contorno. Una vez que tengo un cristal, copio y pego, tengo ya aquí el otro, ahora le tengo que dar la vuelta, ahora le tengo que dar la vuelta, hacer una imagen especular con esto de aquí y ahora únicamente pues girarlo para ponerlo con el mismo ángulo que tiene el otro cristal. Aquí más o menos lo tengo, pues ahí está. Ahora ya dibujo las varillas y el puente. La voy a mandar para atrás para que se quede por detrás del cristal. Voy a coger las gafas, las voy a agrupar. Bien, pues como vemos tengo algunos problemas de ubicación de los elementos. La voy a mandar para atrás para que se quede por detrás del cristal. Bueno, pues ya que está todo más o menos en su sitio voy a ir retocando algunas cosas también. Fijaos, el color de la cara no es, aunque es el mismo que aquí no es muy natural, vamos a cambiarlo. Más cosas que voy a hacer, voy a coger la nariz y vamos a darle un poquito más de anchura de trazo. Y la voy a poner de un color más clarito, que no sea tan negro, que se parezca más a lo que tengo en la front. Vamos a coger por aquí. Y para darle un poquito más de detalle al rostro, pues le voy a poner algunas de las arrugas, estas que salen de aquí de los ojos, las que hay aquí de la risa, entre la nariz y la boca, y la que hay aquí separando la barbilla. Pues vamos a hacerlo. Lo que voy a hacer ahora va a ser ya coger todo esto y agruparlo para que vaya todo junto. Me lo voy a traer aquí encima, voy a darle transparencia y voy a ir dibujando las arrugas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues en principio esto ya está terminado. Vamos a quitar la foto de aquí debajo. Voy a darle esto ya a su opacidad. Voy a ponerle el brillo que hay aquí en la frente también, para dar un poquito más de detalle. Así en principio estaría ya la foto terminada. Puedo borrar ya el original. Voy a coger mi dibujo y lo voy a agrupar. Lo voy a ampliar para que ocupe el tamaño del papel, más o menos. Aquí está y ahora ya solo me quedaría pues archivo, exportar imagen png y esta imagen es la que subís a Claro. ¡Gracias! Gracias por ver el video.